Bienvenidos, bienvenidas a estas pequeñas charlas de tarot de los miércoles. Hoy estamos aquí y vamos a hablar de un tema súper interesante. ¿Cómo ver en una lectura una ruptura? Veremos aquí con qué cartas vemos las rupturas, qué tipos de rupturas y también aprenderemos a poder ver cuáles son las causas más habituales de estas rupturas y con qué cartas las vamos a ver. Hoy ya veis que es un tema muy interesante. Esto en la primera parte de este directo. En la segunda parte del directo, como todos los días, vamos a sacar unos consejos para la semana. Y los consejos para esta semana hoy los vamos a sacar con este tarot, este de Witch Tarot de Lisa Sterle, que es uno de estos tarots que a mí me gusta mucho. Y con este tarot, mirad aquí qué remitaña, esta remitaña para mí es preciosa. Aquí veremos con este tarot, es con el que después nosotros vamos a sacar las consultas, los consejos para esta semana. El tarot de Witch Tarot de Lisa Sterle. Por lo tanto, quédate aquí, no te vayas porque hoy tenemos un tema que yo creo que es un tema muy y muy interesante. Mirad aquí, este carro es que es una maravilla, ¿eh? Todas las cartas tienen mucha gracia. Bueno, esto es lo que nosotros vamos a hacer. Por tanto, hoy es una charla orientada sobre todo a esta parte más práctica, no es tan teórica. Por lo tanto, vamos a sacar muchas cartas, muchas combinaciones y después, como siempre, las consultas. Pero como siempre, ya sabéis, mientras esperamos a que la gente se vaya uniendo, pues vamos a recordar aquellas actividades, la agenda, que ya sabéis que nosotras siempre tenemos una agenda muy movidita. Entonces, ¿cuáles son los temas más importantes? Pues que veríamos que acabamos de empezar cursos y durante este mes de enero, pues todavía si alguien quiere apuntarse a los cursos de arcanos mayores de iniciación, si alguien ya sabe el significado de los arcanos y quiere aprender a fluir, puede todavía apuntarse a los cursos de fluir con los 22 arcanos o, pues si alguien quiere aprender un tarot más evolutivo, pues también se puede aprender a tarot evolutivo y espiritual, ¿eh? Todos los cursos estos son los que hemos empezado en enero y son de enero a junio, ¿eh? Por lo tanto, si alguien quiere información, como siempre, seguro que ya lo sabéis, www.schoolanmarilocasalos.com y allí tenéis la información, ¿eh? Vamos, y ya sabéis aquí que nosotros, que ahora me están preguntando, en la escuela trabajamos indistintamente los mayores del Raider y del Marsella y cuando trabajamos con los menores trabajamos solo con Raider o Wittesmith, porque si no, como que me cortaría las venas, ¿eh? Entonces, esto en cuanto a los cursos. En cuanto a la agenda, lo primero que tengo que hacer es agradecer a todas las personas que este fin de semana han estado en Tenerife acompañándonos en las charlas, en la presentación del libro, que nos han estado acompañando en la masterclass, en las cenas, en el mercado esotérico. Por lo tanto, desde aquí, besos grandes y gracias, gracias, gracias a todos los, las personas de Tenerife, ¿eh? Entonces, esto, besitos bien grandes. Y como el Tour Tarot no para, ¿eh? Nada, estamos a día 24, este fin de semana no el otro, este viernes no el siguiente, ya me voy para México. Entonces, empieza el Tour Tarot México. ¿Qué haré en México? Esta semana, que estaré 10 días, como siempre, el 3 y el 4 de febrero, estaré participando en la Cumbre de los Arcanos. Dos días donde varios tarotistas estaremos allí compartiendo nuestro conocimiento y haciendo distintas actividades. Esto, fin de semana 3 y 4. Toda la información, www.cumbredelosarcanos.com. Esto, el 3 y el 4. El 8, el jueves 8, tendré la presentación de mi último libro, El arte de interpretar el tarot, en las librerías Gandhi, de Miguel Ángel de Quevedo, Mauricio Achar, allí a las 7 de la tarde, y la entrada es gratuita, donde, además de presentar el libro, como siempre, siempre aprendemos y lo pasamos bien. Entonces, yo invito a todos aquellos aquellos que estéis en Ciencias de México, el jueves 8, les diría Gandhi. Y el viernes y sábado, dos masterclass, en la cual voy a hablar de la primera masterclass, ya sabéis de mis preferidas, cómo ver con las cartas de tarot los fenómenos paranormales. Y el siguiente es, el otro, la otra masterclass, es amor y sexo, teniendo en cuenta la identidad de género, la orientación sexual, estos temas que están tan en boga y a veces nos cuesta interpretar. Esto será lo que estos 10 días estaré en México y después me voy dos días a Puebla, pues a disfrutar y a descansar un poquito. Estas son las actividades del Tour Tarot México, que también, si alguien quiere información, todos los datos de contactos están en mi página web, www.scolomarelocasals.com.ar, vais a actividades, de actividades clicáis la pestañita de Tour Tarot y allí está toda la información del Tour Tarot de México. Después regreso para aquí, pero para marzo y abril vuelvo a estar en México porque el 13 y 14 de abril tenemos Congreso de Tarot de México y el 20 de abril, Congreso de Tarot de Miami. Ya podéis ir reservando vuestras fechas. Y cómo no, ¿qué es lo que no me puedo olvidar? Para marzo, el 9 y 10 de marzo, tenemos el 13 Congreso Tarot de Barcelona. Este congreso que fue el primer congreso de Tarot, ¿no? Que fue un poquito desde este congreso salieron los otros. Entonces, este congreso de Tarot, tenemos del 3 al 8 la versión online y la versión presencial el 9 y 10 de marzo. Puedes ver todos los ponentes y todas las actividades también en 3W, Congreso de Tarot de Barcelona, el primer congreso de Tarot de habla hispana. También deciros, a partir de este domingo, todos los domingos por la tarde, tendremos por Instagram todo lo que es el tren del congreso, ¿no? Donde Edison Cardona, Astrofénix ED, él va a entrevistar a todos los ponentes que van a venir asistiendo al Congreso de Tarot de Barcelona y todos los miércoles vamos a sortear entradas gratuitas para el Congreso de Tarot online. Por lo tanto, estad atentos los domingos, entrad y a partir del perfil de Astrofénix, veréis ahí, podéis participar en esta y así tendréis una, podéis tener una entrada gratuita al Congreso de Tarot online. Me parece que me dejo algo porque con tantas cosas yo ya no sé qué más cosas. Y también hoy, si alguien se aburre, a las 8 de la noche, tengo una entrevista también por Zoom, pero que la podéis ver en YouTube y si alguien quiere participar y entrar en el Zoom, pues puede ir a www.cumbredelosarcanos.com y allí le darán el link para poder entrar en la reunión Zoom y estar en esta entrevista de esta tarde de manera gratuita. Ya no os mareo más porque con tantas cosas parezo aquí el teletienda. Bueno, entonces, vamos allá y vamos a hablar de lo que hoy hemos venido a hacer. Hoy, ya podéis preparar el boli, hoy hemos venido a hablar de cómo ver, cómo interpretar una ruptura en una lectura de tarot. ¿Qué vamos a hacer? Por lo tanto, primero lo que tenemos que ver es qué entendemos por ruptura. Yo siempre, ya sabéis aquí, que soy muy metodológica y siempre busco las definiciones. Y cuando busqué las definiciones, cuáles fueron las que encontré. Espera que se me ha ido. Aquí, una definición era rompimiento. Una ruptura es un rompimiento de relaciones entre personas. Esto queda grabado en el canal YouTube de Escola Marielo Casals y queda grabado en mi perfil de Instagram, mmartorcasals, porque en TikTok todavía no sé cómo va. Entonces, la primera definición sería, la que he encontrado, rompimiento de las relaciones entre personas. Segunda definición que he encontrado para poder ver una ruptura es incumplimiento o vulneración de un contrato que puede llevarse a una restinción, a rescindir un contrato. Por lo tanto, tenemos aquí que, de alguna manera, cuando nosotros hablamos de rupturas, hay muchos tipos de rupturas. Tenemos la ruptura sentimental, que es aquella más dolorosa, tremenda, que parece que todos que en algún momento hemos pasado. Tenemos también las rupturas laborales, por el cual uno rompe un pacto por el cual te me ha acordado. Y, por lo tanto, puedes romper, tú rompes tú o igual lo rompen los demás y te echan. Tendríamos también las rupturas de amistad, aquella relación de amistad que, por el motivo que sea que después iremos viendo, se puede también romper. O incluso podemos tener también una ruptura familiar. Por lo tanto, veríamos aquí que ya sabemos, ya estamos situados, que la ruptura sería aquel momento en el cual nosotros cortamos una relación por algún motivo determinado. Entonces, entiendo aquí que todos estos lo tendríamos claro. Pero como ya estamos aquí y esto es como unas clases, a mí me gustaría preguntar aquí, si nosotros vamos a empezar por los arcanos mayores. De los arcanos mayores, todos los que estáis aquí en TikTok, que estáis en YouTube y que estáis en Instagram, ¿qué arcanos creéis que son los máximos representantes de las rupturas? Primero vamos a hacer los arcanos mayores. A ver qué arcanos vosotros me vais diciendo. Mira, por aquí TikTok me dicen la muerte, han sido los más rápidos. Aquí en YouTube dicen la torre, está ganando la torre, Ana María, ¿vale? Xavi dice la torre y la muerte, la muerte y la torre, ¿vale? Va ganando en Instagram también la torre y la muerte. Muy bien, muy bien. Entonces, estáis aprobados, estáis aprobados. Podríamos ver que cuando miramos los arcanos mayores, las dos cartas máximas representantes de una ruptura son la muerte y la torre. Lo habéis hecho muy bien. La muerte, ¿por qué? Porque la carta de la muerte corta, interrumpe aquello que antes habíamos tenido, ¿no? Si era una ruptura sentimental, rompe el sentimiento, rompe el compromiso y corta de una manera radical. Perfecto. Y después la carta de la torre, ¿qué hace? La carta de la torre lo que hace es destruir aquella relación, destruir aquel compromiso. Por lo tanto, veríamos aquí que los máximos representantes de las cartas que nos van a indicar es una sacudida, pero también es una destrucción. Es una destrucción de una relación y una ruptura de una relación. Por lo tanto, estas dos cartas son las máximas representantes de las rupturas cuando estamos hablando de los arcanos mayores. Entonces, como los arcanos mayores todos los dominamos, vamos a ver aquí si os voy a probar y os voy a preguntar aquí qué arcanos menores son los máximos representantes de los de la ruptura. No de la causa de la ruptura. Una cosa es la causa de la ruptura que veremos después y otra es con qué carta yo veo una ruptura. Vale, aquí tenemos un 3 de espadas, 3 de espadas, bien, bien, 10 de espadas, 3 de espadas, 10 de espadas, vale, 8 de copas, vale, 3 de espadas, está ganando 3 de espadas, 5 de espadas, vale. Aquí tenemos que separar, como os decía antes, tenemos que separar las cartas que nos indican claramente un antes y un después y aquellas cartas que pueden ser la causa de esta ruptura. Por lo tanto, vamos allá, que yo empiezo a liarme con las cartas, ya empiezo a liarme con las cartas, veríamos aquí. De los bastos, empezamos por el palo de bastos, la carta que nos indica que puede haber una ruptura es el 9 de bastos. ¿Por qué el 9 de bastos? Porque el 9 de bastos es aquel momento en el cual tenemos la capacidad de dejar atrás con el cartel 9. El 9, recordemos que es una carta que nos lleva a cerrar. Es un 9, cerramos y podemos dejar atrás y aprender a poner unos límites de una situación, de una relación sentimental, de una relación laboral, de una relación de amistad, de una relación familiar o lo que sea. Por lo tanto, de los arcanos de los bastos, veríamos que el 9 de bastos es una de las cartas que me puede llevar a dar la espalda, dejar atrás esta relación, ¿sí? Para poder emprender un nuevo camino. Después, de las copas, que algunos de vosotros habíais dicho, cuando nos vamos al palo de copas, la carta que nos va a indicar una ruptura va a ser el 8 de copas. Porque el 8 de copas es aquel que tiene la fuerza y la energía para poder dejar atrás también, ¿no?, una situación para ir en busca de una situación mejor. Dejo detrás un tema emocional y me voy a buscar un nuevo camino, que me haga más feliz, un nuevo camino que me llene más. Por lo tanto, de las cartas de copas, de los bastos teníamos el 9 de bastos y de las copas teníamos el 8 de copas. Y cuando nos vamos a las espadas, obviamente, la carta por este es el 3 de espadas. El 3 de espadas, ¿lo habéis adivinado todos? El 3 de espadas sí que realmente es aquella carta que nos está hablando de una ruptura sentimental, que es aquel momento en el cual yo me siento dolor, ¿sí? Y aquí mis emociones han quedado doloridas, aquí ya estamos aquí llorando. Y esta es la carta clara de la ruptura sentimental. Es aquel momento en el cual uno ya se da cuenta de que esto se ha roto, en el momento en el cual te lo dicen y aquí ya nos sentimos allí vulnerables y estamos allí en aquel momento tan duro, ¿no? Porque quién más, quién menos, los que ya tenemos una edad, si sois muy jóvenes, no, pero los que tenemos una edad, quién más, quién menos, todos hemos podido pasar por esta situación tan dura. Por lo tanto, de las espadas tenemos 3 de espadas, claramente. 6 de espadas. Este 6 de espadas es el que me lleva a irme. Me alejo de estas aguas movidas y me voy. Dejo atrás una situación que me incomoda emocionalmente para ir en busca de una situación más calmada, de una situación que me llene más emocionalmente. Por lo tanto, la carta del 6 de espadas también es otra de las cartas que nos va a poder indicar una ruptura, un distanciamiento emocional, laboral, de amistad o de lo que sea. Y de las espadas tenemos aquí la carta del 10 de espadas, que muchos de vosotros también habéis dicho, ¿no? El 10 de espadas es aquella situación límite, es aquel momento de tocar fondo, es la carta con la cual nosotros diríamos hasta aquí hemos llegado, aquí ya no puedo más, se acabó, ¿no? Entonces, estas 3 cartas serían las 3 cartas que nos hablarían de las rupturas sentimentales con los arcanos menores de espadas. El 8 sería una ruptura sentimental con las copas y esta con los bastos. Por lo tanto, ¿qué hemos hecho? Ya hemos visto aquí que la torre, la muerte, el 9 de espadas, el 8 de copas y estos 3 arcanos son los arcanos que nos van a poder hablar de una ruptura sentimental. Entonces, vayamos allá. Entonces, ya hemos visto la ruptura, pero las cartas que nos marcan la ruptura, pero aquí nosotros deberíamos, ¿sí? Deberíamos, ¿cómo también verlo? Por lo tanto, ya hemos visto qué cartas nos puede indicar, pero estas cartas de rupturas, para hacer una buena interpretación, la carta al juicio no, la carta al juicio no es una carta, es una carta de tomar conciencia, puede ser de pedir perdón, no sería, si no, ya lo hubiese puesto. La carta al juicio no sabe de otras cosas. Entonces, estas cartas nos van a dar rupturas, pero al lado de qué arcanos me tienen que salir. Si estamos trabajando solamente con los arcanos mayores, si estamos trabajando solamente con los arcanos mayores, tendrán que salir una. Recordemos, ¿eh? Hemos dicho que la ruptura, ¿qué era? La ruptura era un pacto, era romper un pacto, por lo tanto, si aquí tengo, este es el pacto que yo tenía, con la carta de la torre, este pacto que yo tenía, se ha destruido, o este pacto que yo tenía, se ha roto. Por ejemplo, si el pacto era, también podríamos verlo así, ¿eh? Yo tengo un pacto laboral, aquí tengo un compromiso laboral, que con la torre se corta, que con la muerte se corta, y que con la torre se destruye. Si en vez de ser un pacto laboral es un compromiso sentimental, sea con papeles o sea sin papeles, puede ser con papeles, pero también puede ser el compromiso de palabra que yo tengo con otra persona. Si aquí yo tengo un compromiso sentimental, pues con la carta de la torre, este compromiso sentimental se destruye y con la carta de la muerte, este compromiso sentimental se corta. Si en vez de tener los enamorados, yo aquí tengo la carta del sol, este compromiso de amistad se corta o se interrumpe. Entonces aquí es como nosotros, lo podríamos ver. Solamente porque me salga la muerte, no lo puede ver. Necesito saber qué es lo que interrumpe la muerte. Entonces yo tendré que tener la carta de un compromiso con la muerte, me estará indicando qué es lo que se está rompiendo. ¿Sí? Pero si yo trabajo con los arcanos, con toda la baraja, además de tener la justicia, también miraremos el dos de copas. Porque recordad que el dos de copas también es esta colaboración que se hace desde el corazón. Por lo tanto, si al lado del dos de copas me sale la muerte, esta colaboración, sí, se destruye. Con la carta de la muerte, esta colaboración se corta. Esta colaboración se deja atrás. De esta colaboración, yo me voy con el ocho de copas. Con el seis de espadas, también me voy. Con el tres de espadas, tengo aquí la ruptura total. Y con el diez de bastos, hemos llegado a tocar fondo frente a esta relación. ¿Ha quedado claro esta primera parte? El diablo no nos indica una ruptura. Al contrario, el diablo es un arcano que puede ser una de las causas. Pero pensemos que el diablo tiene unas... El diablo tiene unas ataduras. ¿Dónde está? Yo tengo yo al diablo aquí. En la madre. En la carta del diablo, vemos aquí que tiene estos dos personajes atados. Por lo tanto, la carta del diablo no nos va a hablar de una ruptura. Me puede hablar de que yo esté mal, pero no me va a hablar de una ruptura. Por lo tanto, tenemos que ser claros y cuando hablamos de una ruptura es cuando yo tengo la... Rompemos. Y cuando yo rompo es que tengo la capacidad de romper, de cortar, de destruir o de dejar atrás algo. Esto es una ruptura. Ahora vamos a ver, si os parece, veremos. El cinco de copas no es una ruptura. Sería una de las causas que pueden tener una ruptura. Que es ahora a donde vamos a ir. Vamos allá. Hoy he dicho que hoy es un directo un poquito más práctico. Vamos a ver. Ahora vamos a mirar. De las cartas de bastos vamos a mirar. Ya hemos visto cómo se interpreta una ruptura. Ahora lo que vamos a ver es cuáles son las causas de una ruptura. Por ejemplo, y empezaremos por orden, por las cartas de bastos. El cinco de bastos nos puede hablar que una de las causas de la ruptura es porque hay un exceso de competencia. Porque la relación o laboral o sentimental o con los amigos como que uno siempre está compitiendo y que uno también puede querer estar muchas veces imponiendo su voluntad a la de los demás. Esta sería una causa. El exceso de competitividad y esta parte de querer siempre tener la relación. Después tendremos el siete de bastos. Y el siete de bastos pues también nos habla que una causa de la posible de la ruptura puede ser de alguna manera que vemos que aquí son los conflictos. Como que tenemos la sensación de que cuando no es una cosa es la otra. Que en esta relación siempre pasan cosas. Que esto nos obliga a sentirnos que siempre tenemos que estar a la defensiva. Y esto produce un cansancio. Y uno, al final, puede luchar un rato. Pero si todo el rato tiene que sentir, uno siente que todo el rato en esta relación o en este compromiso, todo el rato tiene que estar luchando, al final puede ser una de estas cosas que lleve a una ruptura. El diez de bastos. Con el diez de bastos este sería este momento en el cual nos indicaría que es el cual uno en la relación siente que carga con todo el peso de la relación. Siente que todo lo está cargando. Que sí, como que tira de la relación. Yo soy el que tiro de la relación. Yo soy el que me cargo con las responsabilidades. Y este puede ser un motivo de agotamiento y que después nos lleve a poder llevarnos a una ruptura. Estas serían las posibles causas de las cartas de bastos. Ahora vamos a ver las posibles causas de las cartas de copas. ¿Qué veríamos? El cuatro de copas. El cuatro de copas nos indica que la rutina puede ser una de estas causas. Aquel momento en el cual una relación en la cual uno ya se siente cómodo, se ha acomodado y que la otra persona dice ¿y si hacemos esto? ¿y si hacemos lo otro? ¿y si probamos aquello? ¿y si probamos lo otro? Pero a todas estas propuestas la otra persona sí, sí, quedará grabada y queda grabada en el canal YouTube de Skola Marielo Casals y en el directo. Y pero sí, a todas estas nuevas propuestas uno se encuentra como que la otra persona es una pared. Esto puede ser que de alguna manera nos lleve a poder romper una relación o un compromiso. El 5 de copas fíjate aquí el 5 de copas que alguien comentaba no sería una carta de ruptura pero sería una de las posibles causas que sería aquella persona que solamente sabe fijarse en aquello que no le da su pareja que solamente sabe fijarse en lo negativo que es incapaz de darle valor a la relación de pareja solamente ve que no le ayudan las tareas de casa solamente ve que no le hace caso solamente ve que no le ayuda con los niños pero no está viendo que se siente querida no está viendo que también está colaborando en otras cosas entonces cuando uno se enfoca solamente en la parte negativa o negativa de lo de la compañera del amigo o del trabajo al final esto acaba llevándonos a poder de alguna manera romper esta relación y de las copas otra de las causas puede ser el 7 de copas que sería este es un talón de Wright Smith entonces este serían las excesivas expectativas yo soñaba yo pensé yo me imaginé que esto sería diferente yo entonces un exceso de expectativas frente a una relación esto nos puede llevar a una decepción y esto podría ser también una causa de ruptura de una relación vamos a ver más vamos a mirar aquí de las cartas de espadas cuáles son las cartas de espadas que podrían ser causas de una posible ruptura idealizar la pareja idealizar una relación como aquí muy bien estáis estáis diciendo ¿vale? cuando vamos a mirar las espadas con el 5 de espadas oye pues aquí fíjate que el sentirme traicionado o engañada esta es una de las causas principales de una ruptura esto no es no me habla de la ruptura pero sí que me habla de las causas aquí el 5 de espadas me puede hablar de las causas de una ruptura por aquí que el tiktok me pregunta muchas cosas yo aquí enseño enseño tarot pero no miro no miro no hago lecturas entonces ha quedado claro la siguiente ¿cuál sería? con el 8 de espadas fijemos aquí aquí nos hablaría de que una de las causas puede ser cosas del pasado cosas del pasado pensamientos del pasado que todavía hoy nos tienen atados y que nos sentimos incapaces de ver un futuro con esta relación y tenemos ganas de irnos entonces aquí veríamos dificultades y conflictos pasados que en el día de hoy todavía nos están pesando y nos mantienen atados esta sería otra causa otra causa que de alguna manera también nos estaría indicando una causa de una ruptura y como no el 9 de espadas la causa del 9 de espadas es una causa de una posible ruptura es aquel momento en el cual una persona ya no ve futuro en este compromiso ya no ve futuro en esta relación porque el futuro lo ve negro esta sería una causa una causa de me siento incapaz de ver el futuro con esta persona en este ámbito laboral o en este compromiso de cualquier tipo es entonces queda claro y por último y por último podríamos ver con qué cartas con qué arcanos nosotros podemos ver una ruptura las causas de una ruptura con los oros de los oros tendríamos el 4 de oros una relación en el cual no hay generosidad una relación en el cual muy inmovilista que no queremos crecer instalados en la rutina en conservar en mantener y también una posible tacañería y una incapacidad de compartir por lo tanto esto también sería una causa de una relación que no crece que no enriquece que no aporta y que no suma y por último tendríamos el 5 de oros el 5 de oros sería una causa una causa una grandísima causa que sería aquel momento en el cual yo siento que esta relación sí me empobrece no me aporta nada sino que tengo los sentimientos congelados y veo que esta relación no me vale la pena al contrario en vez de darme un valor me lo quita en vez de de sentir que es una relación rica y que podemos hacer cosas como que sentimos que aquí ya no sabemos qué hacer ni cómo hacer las cosas esto sería de los arcanos menores pero vamos a los arcanos mayores ¿eh? ¿quién sería de los arcanos mayores? por lo tanto hemos visto uno recordemos ¿qué cartas nos hablan de ruptura? hemos visto aquí las cartas de compromiso y ahora estamos mirando cuáles son las causas de las rupturas porque cuando yo veo una lectura cuando estamos haciendo una lectura es importante que nosotros veamos si hay un compromiso también tendremos que ver si hay una posible ruptura de este compromiso y para hacer una buena lectura tendremos que poder ver cuál es la causa para que nuestro cliente o clienta lo pueda entender venga cuando nosotros miramos las causas con los arcanos mayores ¿cuáles podría ser? pues fíjate teníamos la carta del loco la carta del loco puede ser una de las causas de una ruptura ¿por qué? porque nos habla de falta de compromiso ¿eh? como que vivo aquí y ahora yo no me quiero comprometer porque quiero una relación abierta porque quiero ser libre porque vamos haciendo mientras vamos haciendo camino y Dios dirá para el día de mañana entonces la carta del loco es una carta que podría ser una causa inmadurez también una causa de una posible ruptura la carta del diablo un exceso de la carta del diablo si está bien acompañada me va a dar pasión me va a dar magnetismo me va a dar química ¿vale? pero mal acompañada la carta del diablo me hablará de posesión incluso de tener celos o también de egoísmo por lo tanto la carta del diablo como está mal cuando está mal acompañada es una carta muy posesiva y entonces esta posesión esta necesidad de posesión y de control que de tener atado o atada a la persona esto acaba agobiando mucho y esto podría ser una posible causa de ruptura la carta del ermitaño como decimos la rutina mata ¿no? entonces la carta me faltaba una la carta del ermitaño nos marca la rutina ¿sí? cuando ya todo es igual donde nos falta chispa nos falta vidilla cuando todo es más de lo mismo recordemos esto puede acabar rompiendo una relación y me falta una que la he perdido que no sé dónde está que es la luna ¿eh? la carta de la luna que aquí no la tengo pero cojo de los mayores que me será más fácil que buscarla controlar la carta de la luna nos hablaría de este momento en el cual hay hay desconfianza una relación que hace aguas donde hay dudas donde hay inseguridades ¿no? entonces si esto no se controla la carta de la luna también nos puede estar indicando pues nos puede llevar a poder tener esta decisión y a poder romper una relación entonces con esto hemos hecho un gran trabajo hemos hecho un gran trabajo también recordaros que esto si alguien no ha podido tomar nota no tenéis que preocuparos no tenéis que preocuparos ¿por qué? porque como siempre yo he escrito el artículo y quien quiera encontrar el artículo escrito con estas indicaciones con todas estas combinaciones pues solamente tiene que ir a la web www.escola.marilocasals.com y allí vais a biblioteca vais al blog y allí está este artículo y todos los artículos de todos los otros directos los que estáis en TikTok veréis que el enlace de la web está debajo de mi perfil está mi foto debajo de mi perfil encontraréis la web y si vais a la web pues ya tenéis porque como es un nombre rarito a veces no es no es fácil entonces aquí encontráis podéis encontrar el artículo y así pues ya tenéis las notitas y esto también nos sirve para estudiar como siempre si os ha gustado esta parte del directo yo os pido que pongáis un corazoncito que lo compartáis porque así de esta manera también me ayudáis a mí a llegar un poquito más lejos y como siempre todo es dar y recibir yo aquí doy unos conocimientos y si vosotros me ayudáis de alguna manera vale mira aquí me dicen otra propuesta para algún directo codificación del consultante con arcanos mayores y menores yo diría que este directo yo ya lo tengo porque tengo 200 directos en YouTube si vas al canal YouTube allí igual lo encuentras esta es la primera parte ahora vamos a la segunda parte del directo donde vamos a sacar los consejos muy bien así me gusta que me pongáis corazoncitos y que guardéis el guardate el el vídeo este como se diga guardate el directo y esto me ayuda ahora vamos a sacar los consejos para la semana mira nos saludan nos saludan nos saludan desde Chicago desde Argentina desde Madrid desde distintos lugares que antes es verdad me he olvidado desde Tenerife que yo he visto aquí hay hilo un directo sobre el 5 de espadas este tiene chichilla mira Anastasia desde también Claudia desde México Flor desde Bogotá que antes me he olvidado desde Costa Rica desde Uruguay Micaela desde México Patricia Beatriz de Uruguay Flor de Colombia tenemos muchos de Uruguay en TikTok también Tenerife que hemos estado allí Karina de Estados Unidos Mariona desde Madrid desde Argentina Sandra Natalia hoyo está ganando mucho Uruguay Eliazar desde Perú Gabus desde Perú que siempre lo hago al principio pero hoy con tanto anuncio se me ha olvidado Ana María de Elche de Venezuela también muy bien de Jaén de Jaén de Sigüenza de Canadá bueno esto siempre me gusta pues ni que sea de Argentina de tener este momento en el cual nosotros me da los besitos a los de Tenerife porque oye el tarot nos une no hay fronteras entonces vamos allá Chile también vamos allá entonces hoy hemos dicho que vamos a sacar los consejos para la semana mira Sevilla Argentina Chile con el tarot de Wich Tarot de Elisa Esterle como hemos dicho aquí es un tarot un tarot vamos bien aquí un tarot muy bonito y entonces vamos allá vamos aquí a trabajar mira María Ruiz también muy bien Rosario mi querido Rosario pues venga vamos a sacar tres cartitas sí para esta semana venga vamos allá vamos a sacar tres cartitas vale mira Las Palmas Madrid también mi querido Rosario de Argentina que todos los años voy venga vamos allá haremos tres montoncitos y a ver qué energías tenemos para esta semana venga vamos allá vamos allá cortamos mira desde Palma a Mallorca muy bien venga ya tengo tres montoncitos que aquí se ven por Instagram y por TikTok se ven por YouTube porque como ya paisado vamos a sacar la primera carta el cinco de bastos la segunda carta el nueve de oros y la tercera carta el mundo bueno 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 desde el barrio de Gracia de Barcelona muy bien entonces vamos allá vamos allá y vamos a mirar estas tres cartas lo primero que miramos recordemos recordemos que empezamos por el cinco de bastos nueve de oros y mundo a primera vista nos da una buena sensación que la semana pasada era una semana que las cartas que nos salieron no eran tan fáciles mira como ya os tengo enseñados muy bien los de YouTube ya están haciendo su trabajo y por lo tanto ya me están diciendo dice aquí hay un arcano mayor y recordemos cuanto más arcanos mayores más profunda será la semana por lo tanto esta semana va a ser una semana importante y fíjate que con cualquier arcano mayor la semana es importante y no es lo mismo tener un arcano mayor que sea la torre que sea el mundo por lo tanto tenemos un arcano mayor que hará que nuestra semana sea importante y es un arcano mayor que yo digo chachipiruli es un arcano mayor que oye nos gusta vale esto es lo primero después que nos dicen aquí también muy bien después vemos aquí que tenemos bastos y oros ya llevamos unas semanas que los bastos y los oros nos van acompañando por lo tanto los temas de proyectos de valores de voluntad y de trabajo van a ser importantes por los bastos y los temas de índole práctica concreta y de índole económica también van a ser importantes ok vale entonces aquí diríamos Mila besitos venga venga Mila que te pongo deberes que yo te persigo entonces vamos a ver aquí que os sugiere esta combinación por si alguno de vosotros mira llega la realización en la abundancia con los recursos y es un momento para aprovechar y hacer llevar a cabo tus nuevas ideas muy bien Jacqueline dice nos vamos despojando de cosas y situaciones que nos generan conflictos perfecto a ver si tengo alguien más que me diga cosas vale aquí también podríamos ver que empezamos vamos es una lectura que los números van en ascenso empezamos por un 5 seguimos por un 9 y acabamos con un 21 por lo tanto vemos que la energía de la semana irá increciendo irá en este caso mejorando irá aumentando también podemos observar que hay cartas que son números impares 5 9 y 21 recordemos que los números impares son energías activas es una semana del cual nosotros vamos a tener que poner acción vale por lo tanto vamos allá entonces que veríamos es una semana la cual empezamos con el 5 de bastos teniendo que luchar teniendo que defender nuestras creencias teniendo que defender nuestros valores teniendo que luchar frente a otras personas que que quieran que también quieren imponer sus ideas por lo tanto empezaremos la semana activos y defendiendo aquello en lo cual nosotros creemos pero después podremos relajarnos porque tenemos el 9 de oros y nos dice que aquí estas luchas y nosotros luchamos y nos defendemos con valores y creencias y de buenas maneras porque recordemos que los bastos también nos hablan de valores y de creencias y después la semana será una buena semana para con la carta del 9 de oros poder disfrutar de todo aquello que hemos ido en todo aquello que hemos ido invirtiendo a lo largo de mucho tiempo es un 9 el 9 recoge un poquito la energía del palo el 9 de alguna manera disfruta de todo aquello que antes ella se ha esforzado y ha sembrado aquí se ha recogido y es momento de gozar y de disfrutar por lo tanto si luchamos y defendemos bien nuestras creencias y nuestros proyectos podremos de alguna manera disfrutar obtener aquello que queremos y disfrutar de todo aquello que hemos conseguido también es una buena semana para poder darnos algún caprichito de alguna cosa bonita de porque yo me lo merezco yo lo valgo por lo tanto me compro aquel tarot que tanto me gusta o me compro unos pendientes o me compro un vestido porque ya que he luchado y lo he hecho bien yo me merezco algo bueno porque la carta del 9 de oros es pues sería muy bien el el este eslogan de L'Oreal ¿no? porque yo lo valgo y como yo lo valgo pues me merezco algo bueno también para poder disfrutar y agradecer de todo lo bueno que nos da la vida después de una lucha como que también tenemos que agradecer todo lo que tenemos el 9 de oros es una de las cartas que nos conecta con la abundancia la abundancia en todos los ámbitos abundancia de salud abundancia de trabajo de proyectos de amistades y también económica ¿vale? si aquí en algún momento tenemos que luchar y defender algún proyecto económico aquí al final lo habremos conseguido y después del 9 de oros tenemos el mundo por lo tanto es una semana que va a culminar con éxito una semana en la cual nosotros vamos a lograr nuestros óxitos hay óxitos éxitos aquello por lo cual yo he luchado que aquí me ha permitido disfrutar de todo lo que yo tengo esta semana me permite sentirme llena me permite sentirme satisfecha me permite sentirme realizada y encontrar mi lugar en el mundo por lo tanto también puede ser a nivel de cada uno de nosotras a un nivel profundo conecta mira tus luchas internas ¿sí? porque todos tenemos contradicciones internas pero también valora y date valor aquellas cualidades que tú tienes y si tú aquí das valor a aquellas cualidades que tú tienes encontrarás cuál es tu lugar en el mundo y si tú encuentras cuál es tu lugar en el mundo este es el primer paso para poder conseguir el éxito fijaros qué buenas arcanos tenemos esta semana que os invito yo como siempre que tengáis estos cuatro estos tres arcanos en un lugar visible que lo tengáis al lado de vuestra de vuestra mesita de trabajo y de esta manera pongáis énfasis a todo lo que ha salido y que veáis cómo estas cartas se van manifestando a lo largo de la semana ay mira aquí tendré que defender mi posición ay fíjate aquí yo me he merecido un regalo o he visto cuáles son mis talentos cuál es por lo que valgo qué es aquello que a mí me enriquece porque me siento cómoda y el tiempo no pasa cuando estoy haciendo aquello que a mí me gusta y aquí me doy cuenta que este es el lugar que yo quiero encontrar en mi vida que esto es quien yo quiero ser y esto es muy importante con esto con esto terminamos este directo os recuerdo que a las 8 de la tarde quien quiera pues puede seguirnos en 3W la cumbre de los arcanos a través de podéis entrar en zoom o podéis entrar en a través de youtube donde estaré haciendo un directo o sea que se va dentro de más o menos 3 horas dentro de 3 horitas si nos queréis acompañar estaremos encantados recordad que tenéis el artículo en nuestra página web y que esto queda grabado en el canal youtube de Escola Mariló Casals y queda grabado también en mi en mi instagram M. Martor Casals por lo tanto os deseo una feliz semana feliz tarot gracias a los que lo habéis seguido por Escola Mariló Casals en youtube gracias a aquellos y a aquellos que lo habéis seguido a través de tiktok M. Martor Casals y a través el instagram M. Martor Casals nos vemos la semana que viene gracias chao por aquí nos vemos